Para el defensa de Rayados José María Basanta, su técnico Vítor Manor Bucetich es el ideal para dirigir la selección mexicana y en su opinión es que lo mejor ya se decida quién será el elegido. Creo que lo que se decida, hasta fin de año no va a pasar nada, entonces no nos tiene que distraer del objetivo que tenemos, que es lo que venimos luchando, que es clasificar primero y después obtener el título. No creo que va a ser después de terminar este torneo, no creo que larguen algún técnico a mediados de torneo, pero como digo es importante que se sepa y a su vez no debiarnos del objetivo que tenemos. Sigue siendo para mí ideal para dirigir la selección, que tiene todas las condiciones, las cualidades como entrenador, como persona para tomar ese reto que es representar a un país, así que ojalá que se le dé por el bien de él y de nosotros.